Música Castilla-La Mancha contará con 103 nuevas oficinas de farmacia que traerán aparejados unos 400 empleos. No se aprobaba en Castilla-La Mancha la posibilidad, nos autorizaban más farmacias. ¿Es razonable que llevemos 15 años sin autorizar más farmacias en una sociedad que reclama ya como si fuera un supermercado la farmacia? ¿En muchas zonas de expansión que está teniendo la comunidad autónoma, sobre todo en el entorno de Madrid, Guadalajara o Toledo, donde hay carencia absoluta? Hoy, ya se lo digo, hoy el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar y va a poner en marcha el procedimiento, se publicará la semana que viene. Hoy, hoy autorizamos, hoy creamos 103 nuevas farmacias en la comunidad autónoma que van a generar como mínimo 400 nuevos empleos vinculados a la formación que damos a su vez a mucha gente en nuestra propia universidad. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha recordado que el Gobierno de España deuda 500 millones de euros en dependencia a la comunidad autónoma, al tiempo que ha mostrado su compromiso de seguir demandando el correspondiente pago. Oigan, que o el Gobierno de España nos reconoce 500 millones de euros en dependencia o esto de lo que estamos hablando es pan para hoy, hambre para mañana. De manera que ya le digo al Gobierno de España, a ministros que no han gestionado una concejalía, a ministros que no han gestionado una jefatura de servicio, que a lo mejor ni se han acercado nunca a un centro social, pero que hoy tienen entre sus manos la necesidad de aparecer en los medios de comunicación, ya les digo que nosotros vamos a defender a ultranza el modelo y que no vamos a admitir que nos den lecciones en servicios sociales. García Page ha lanzado en este sentido un mensaje a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. La primera obligación que tiene la ministra de Asuntos Sociales es reconocer y programar el abono de la deuda de dependencia que tiene con todas las comunidades autónomas. Todo lo demás tiene que ir después. Y yo, si no defendiera esta posición, me da lo mismo de qué partido es el Gobierno y de qué partido es el ministro de turno. Todo lo demás es poner en riesgo la supervivencia y la sostenibilidad de todo lo que hemos montado. Tengan en cuenta que hoy España está viviendo con el espejismo de los fondos europeos, pero esto dentro de unos años tendremos que bastarnos con nuestro dinero, no con el que viene de Europa. Y como comprenderán, yo estoy en la obligación de que aquí las cosas sigan funcionando. Esto, la legislatura que viene, la siguiente y la siguiente. Declaraciones realizadas por el presidente de Castilla-La Mancha durante la inauguración de la rehabilitación de Casa Josito en Manzanares, un centro que dará cabida a los servicios sociales que se están llevando a cabo en este municipio de Ciudad Real, donde también ha inaugurado las nuevas instalaciones de la empresa Ribulis. En la comparecencia posterior, el presidente García Paje ha anunciado la firma el 1 de junio del contrato con la Universidad de Castilla-La Mancha, dotado con mil millones de euros y nuevas titulaciones. Y el 1 de junio vamos a firmar en Ciudad Real, en el Rectorado, el gobierno de Castilla-La Mancha, el acuerdo más importante con la Universidad de Castilla-La Mancha en toda su historia. Más de mil millones de euros, que se dice pronto. A mí, hasta ahora cuando me monte en el coche, tendré que tomarme un lesatín. Pero lo cierto y verdad es que vamos a garantizar el futuro y la expansión con varias titulaciones nuevas que se irán incorporando a partir de los próximos meses en las facultades de la comunidad autónoma. ¿Por qué agradezco a la Universidad? Porque la Universidad nos ha ayudado mucho a desmontar, argumentalmente, las falacias del uso del agua en España. Y en alusión al agua, el jefe del Ejecutivo Regional ha anunciado que tiene previsto organizar un viaje a Israel junto a las comunidades autónomas vecinas para comprobar el buen aprovechamiento que hacen del agua en este país. Me gustaría poder organizar, lo digo muy en serio, una visita a vuestras instalaciones en Israel. Es más, estoy dispuesto a invitar a presidentes de comunidades vecinas, que tienen también problemas con el agua, menos porque se cogen la nuestra, a invitar a los presidentes de comunidades vecinas a conocer las instalaciones de vanguardia, de desalación o de aprovechamiento del agua en Israel. Sois unos pioneros, estáis ayudando y habéis abierto camino. Y sin duda ninguna, la tecnología israelí es determinante en la confección del agua. No lo discute nadie. No lo discute nadie. Yo lo conozco en primera persona, lo conozco allí. Veo cómo se ha transformado el campo en Israel, el esfuerzo que se ha hecho y la industria que hay detrás. Ribulis cuenta con medio siglo de experiencia en el sector del riego por goteo y desde ahora cuenta además con unas renovadas instalaciones en una parcela de más de 25.000 metros cuadrados en la localidad manzanareña. Las nuevas instalaciones permitirán ampliar la capacidad necesaria para servir mejor a los mercados agrícolas estratégicos de Europa y África, además de crear nuevos puestos de trabajo a nivel local. El Gobierno de Castilla-La Mancha otorgará 32 reconocimientos y distinciones en el acto institucional del Día de la Región 2022. En este año, que es especial porque celebramos el 40 aniversario de nuestra autonomía, tenemos más reconocimientos que ningún otro año. Un total de 32 reconocimientos, todos ellos muy, muy merecidos, en el ámbito de las artes, de la literatura, de la economía, en el ámbito social, en el ámbito del deporte, de la investigación, en el ámbito del periodismo. Tenemos personas, desde luego, que son brillantes en todos y cada uno de estos ámbitos y todas y cada una de ellas han tenido mucho que decir en Castilla-La Mancha. Y por primera vez, las dos medallas de oro de la región recaen en dos mujeres. Esto, como consejera de Igualdad, es muy importante remarcarlo para mí, pero entiendo que también es importante para la región empezar a visibilizar la importancia que tienen y han tenido las mujeres también para conseguir logros de manera individual y colectiva, y desde luego que representa y que dan muy buena imagen de nuestra región. Dos medallas de oro muy merecidas, muy distintas, mujeres con trayectorias absolutamente muy, muy diferentes, pero sin duda muy merecidas. Ángela Valvella es una magnífica escritora que, desde luego, nos hace disfrutar con su arte, con su obra, con su capacidad y, desde luego, Eugenia Silva, que ha llevado el nombre de España y de Castilla-La Mancha por el mundo a través de esas portadas que siempre protagonizó y esa significación que siempre tuvo en el mundo de la moda y que sigue manteniendo. Los reconocimientos y distinciones se otorgarán el próximo 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha, en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puerto Llano, en Ciudad Real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!